Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Hoy creo que es martes 19 de abril, si no me equivoco 7 y cuarto de la mañana Y ahora, sedme sinceros y dejármelo en los comentarios ¿Creéis que hay una forma mejor de empezar el día Que metiéndote una pedazo de hostia con el monopatín? Mirad, mirad lo que me he hecho Tengo todo esto ¿Me he metido una hostia? O sea, estaba yendo con el monopatín y iba comiendo el sándwich O sea, para que digan que luego los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez Pues hoy se ha comprobado Iba comiéndome un sándwich y... No sé, he pillado como un borde de acera o algo así Y me he metido una hostia Pero increíble, pero yo lo que flipo es con los taxistas de esta ciudad, macho O sea, porque además de que ya tengo mil peleas con ellos Porque siempre me pasan como a un puto metro, medio metro Cuando voy en bicicleta Me he pegado la semejante hostia delante de un taxista Y al tío se le ha sudado, o sea, yo es lo que alucino Pero bueno, estoy esperando aquí ahora a Roberto A ver si viene Que como sabéis es mi profe de técnica de natación Y nada, la que venga pues nos meteremos para la piscina A ver si hoy hacemos este 10 por 100 metros Estas series que tenemos que hacer Que serán unos mil metros así más o menos a pros con descansos De un minuto y medio entre cada serie de 100 Y nada, vamos a ver si esto nos cuece demasiado en el agua Porque, guau chaval, me he pegado una hostia Bueno, ya veis que esto está siendo ya un habitual en el canal Aquí estar con Roberto Segundo día consecutivo, no está mal Sí, sí, yo ya llevo ya 4 o 5 de natación Muy bien, muy bien Sí, sí Como os decía, ha tocado venir a primerísima hora aquí de la mañana Para hacer natación Y cuéntanos, a ver, ¿qué teníamos hoy? Pues a ver, hoy hemos tenido una mezcla de entreno de calidad Con entreno de técnica, ¿vale? La mitad del entreno ha consistido en intentar mejorar la técnica En aplicar un poco en piscina, que es más sencillo Lo que estuvimos hablando ayer en mar abierto Hemos hecho ejercicios de pies Ejercicios de reducción de número de brazadas cada 25 metros Y la verdad es que ha mejorado bastante las distintas series que ha podido hacer Y después el entreno marcado que tenía de calidad De 10 a 10 de 100 A un ritmo fuerte Lo hemos dividido en dos bloques de 5 Bajando tiempo en cada una de ellas La verdad es que un entreno completo, completo Sí, sí, o sea, yo tengo que decir que he echado el hígado tal cual O sea, mira que soy de, bueno, hay que hacerlo, pues hay que hacerlo Y no me quejo Pero es que me he quejado Se ha quejado un poco Incluso en las últimas 5 he tenido que hacer un poco de liebre Para que fuera enganchado a los pies Sí, sí, y además es que veía De vez en cuando iba mirando el reloj Y yo estoy ahora con la cosa de Venga, tengo que ir a bajar las series de los 100 O sea, fijaros si voy lento, ¿eh? De 2 el 100 O sea, de 2 minutos el 100 Entonces los virajes miraba y veía 30, 28 Y decía No puede ser que vaya a fuego Y es que no puede estar bajando el puto tiempo Sí, sí, algo importante que hemos estado repitiendo durante el entrenamiento Es que no hay que perder nunca la técnica Muchas veces intentamos ir más rápido En ese momento perdemos la sensibilidad en el agua Y empezamos a perder la técnica Y eso nos hace que nos cansemos mucho más Yendo mucho más lentos Bien, pues bueno Yo aquí Tú díate más porque tienes una reunión Yo me voy que tengo una reunión Sí, sí Y yo tengo todavía que hacer Pues tengo como unos 45 minutos Habíamos dicho, ¿no? Más o menos de bici Y otros 40 minutos de correr Y encima con series y tal Así que Muy bien, Odey No, esta que se sale Te dejo Mil gracias por todo Gracias a ti Que vaya muy bien Mucho ánimo Y a ver A ver cómo va el resto del día Bueno, pues ya estamos montados encima de la bici Tengo que cerrar ahora 4 series de 5 minutos al 70 Y después otros 5 minutos al 85% Entonces ahora estoy con la primera serie Y esto lo tengo que hacer 4 veces Bueno, y para acá abajo en el entreno de hoy 10 minutos al 70% Con los 10 pasados del 70 al 85% Y a los 10 al 70% Bueno, pues llegamos ya camino de Gordon Sin Después de irme a casa Pegarme una ducha Porque quería hacérmelo en casa tranquilamente Y no ahí con tanta gente Y todo el rollo Así que nada Después de entrenar Hoy triple sesión de entrenamiento Pues después de entrenar Ir a casa y ducharme Venga, vamos para Gordon Sin Que hoy también tocará Meter bien de horas Pero bueno Con la sensación al menos Satisfecho Con la sensación de haber O sea, bueno De tener claro que Que ya como he cumplido con el entrenamiento de hoy Ya no tengo que pensar más en Lo que tengo que entrenar O tengo que dejar de entrenar Y todo el rollo Así que nada Vamos para Gordon Con el respeto del resto de mujeres de Gordon Sin Aquí estoy en el ascensor Con la mujer más guapa de Gordon Sin Y te voy a pedir que enseñes a mis seguidores Como tengo el cuello Bueno, esto es una matanza, eh Por Dios Descueza un poquito, eh Eso también hay que decirlo Pero bueno Es lo que hay Señora Traigo su comida Venga, vas a enseñar Que me ha regalado los plátanos El paqui Hostia Sí, sí Mira, enseña Cuál es nuestro menú, Merced Tenemos Arroz integral A tope Os digo que lo mejor si podéis Es hacerlo en casa Porque esto lleva un poco de aceite Pero que no podemos Y hay que comer sano Arroz integral Aquí Dos packs para cada uno Después Por otro lado Tenemos Atún Como si no hubiera un mañana Atún Yo hasta ahora he estado cogiendo Al natural Sí Pero me dijeron que va muy bien Que sea aceite de oliva Sobre todo yo también Que necesito también Tampoco adelgazar demasiado También va bien Porque tiene pues Ácidos grasos Que son convenientes Etcétera, etcétera El atún Omega 3 Es súper importante Y además también Proteína Fuente de proteína Y después Plátano de postre Que nos va muy bien Porque tiene magnesio Y todas esas cosas También nos hacen falta Para engendrar Y karma ¿Qué dice? Se esconde Y karma ¿Qué opina De nuestra dieta? Mira El paquillo Creo que ha pensado En nosotros Y me ha dado Tres plátanos Me los ha regalado Sí Así que mira Pues ahora A comer Bueno Pues esto que os ha explicado Merce Es justamente Queda tal que así Que es con el arroz Mezclado con el atún Y aceite Y todo este rollo Que ahora que es un plato Que está bastante bueno Y he calculado que tiene Como unas mil calorías Algo así Lo que pasa Que te estás metiendo Casi 100 gramos De proteínas Y menos de 10 De grasas Cosa que está muy bien Así que nada Con el tema Del entrenamiento de hoy Y Y algo De Bueno Esto no lo como siempre Evidentemente Hay veces Que vengo con la comida Preparada desde casa Pero Con una de las recetas Que suelo tener Para comer Cuando tengo poco tiempo O no he tenido tiempo De preparar La propia El propio plato Pues De esta manera Voy a despedir el vídeo Así que como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Un vídeo más Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias!